La legislatura del Partido Popular, en la que la universidad, no solo en Aragón, sino en todo el Estado, fue una de las grandes paganas de la situación económica y de los recortes, pues era algo que no se podía volver a repetir. Y es algo en lo que tenemos claro, que de esta crisis hay que salir apostando por la universidad como foco de vanguardia, apostando por la investigación que de ella emana y por la formación que propicia. En ese compromiso y en ese esfuerzo y con esta mentalidad hemos ido trabajando, tanto para sostener los fondos este año complicado, para llegar a este acuerdo de compromiso y de transferencia de 8,2 millones en este momento concreto, para asegurar que la universidad pueda seguir dando y prestando sus servicios y su investigación sin mermar la calidad y sin ningún problema económico. Y, además, espero que en breves, cuando se acabe cerrar el presupuesto, podamos contar también ese compromiso que se mantendrá para el 2021. Gracias por ver el video.